¡Suscríbete! Vemos cómo estos jugadores están decidiendo en qué escenario quieren jugar. ¡Suscríbete! ¿Tú estás en desventaja? ¿O combos? ¿O edgeguard? ¿O edge trap? ¿O jockey? ¿El oponente está en desventaja y tú tienes la ventaja? ¿Qué vas a hacer? ¿El oponente tiene la ventaja y tú estás en desventaja? ¿O tú estás en edge? ¿Estás atrapado? ¿O estás en esquina del escenario? ¿O estás arriba? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿O estás siendo pompeado? Entonces, tú debes de trabajar mucho. Tu estado de ventaja está muy bien. Sí. Porque el estado de ventaja es lo que está mal. Por ejemplo, si una vez haces cerdo en un combo, el siguiente rompelo con otro. Haz pixel. Haz pixel. Nota de qué es lo que está pensando. Entonces la siguiente vez que juegas, juegas un montón de partidas. Ya sea... Y solo enfócate en el estado de ventaja. Primero, es tomar nota mental. Ahora estoy en estado de desventaja. Ahora estoy en estado de desventaja. Ahora estoy en estado de desventaja. Y después, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira la meta. Lo acaban de sacar. ¿Pero por qué pones eso? Jálalo, jálalo. Ah. Toma. Solo Rodos lo ve. Y bueno, empezamos con este match de Chosen contra Oba. Oba, un jugador bastante legendario con muchísima experiencia dentro de la comunidad de Smash. Reconocido en varios torneos por parte de la comunidad mexicana. Bueno, Chosen en cambio es un nuevo contendiente para el Smash 4. No tiene mucho tiempo jugando Smash. Pero se lo toma bastante en serio. Y es un jugador bastante imprecable. Bastante joven que tenemos en nuestra comunidad. Ambos jugadores tomando la misma cantidad de porcentaje. Viendo quién se debilita más rápido, quién comete ese error en el neutral. Quien se va a la esquina primero. Vemos como los jugadores reaccionan de la misma manera. Haciéndose la misma cantidad de daño. Chosen levantando a su oponente. Teniéndolo en el aire, perdón. No lo deja, no lo deja landear. Vemos el tremendo edgeguarding que quiere hacer Chosen. Y no lo consume. Oba aplicando todos sus juegos mentales. Y llevándose el primer stock. Con esa espada tan fuerte que tiene Ike. Chosen no se queda atrás. Quiere hacerle un deal para terminar con su stock. No lo consigue. Viene la fase de edgeguarding. Este juego cambia muy rápido de fases, ¿no? Si, es como que en China ya es la otra y así. Porque puede salir de una fase atacando y entonces ya tiene nada. En general el T4 está en el SS. Vamos a ver los juegos. Ocho versitos. Vamos. Y nos acabamos de declarar que... Que... Que Hoos va a patrocinar Smash Factory. Entonces los muchachos están completamente emocionados por las shishis que van a ver. Especial Mauricio Garajo Las shishis Jueves patrocina Smash Factor y mañana Ova amigos, registro el Ova Yo no me he registrado para Smash Factor todavía Ya debería Este, unas galletas Y bueno, regresando a este encuentro Que de repente nos perdimos por eso de Smash Factor Vemos como ambos jugadores Prácticamente, yo siento que Ova Está más a un golpe de ganar Que Chosen Chosen debe guardar calma Debe guardarle respeto Porque sabe que en cualquier juego No lo puede eliminar Ambos jugadores peleando por el neutral Para ver quién gana más la plataforma Quién gana más espacio dentro de este encuentro En este caso vemos que Chosen está moviéndose de una manera excepcional Y está espaciando sus golpes Y Ova no logra identificar Que es lo que puede castigar Que es lo que no lo puede castigar Y por eso está en problema Pero por ejemplo, ahí Ova castiga muy bien Y Ova no está de acuerdo En este caso Vemos como Ova quiere regresar Con toda la intensidad Chosen dice Te voy a matar en cualquier momento En un video de aquí La tengo bien larga La espada La espada La espada Nos acaban de decir que Este encuentro se llevará a cabo En un 2 de 3 Chosen tomando la ventaja Dice vamos a jugar otra vez en final Vamos a echarle ganas Quiero ganar Quiero llevarme el premio Ova cambiando rápidamente A una mujer A la luchona Vemos como empieza a tomar la ventaja La vida La mente Ova Después del match Tanto canta Se te lo pasa Y es eso Fíjate que se me hace un personaje Muy sólido Muy fuerte Rango bastante bien Se me hace un personaje Muy equilibrado Te puede asesinar Como cualquier smash En un porcentaje Es por un porciento 11% Se me hace un porcentaje Ya Quil Vemos como Ova no ha tomado daño Hasta ahora Dice Chosen No te vas a ir limpio Si me quitas el stock No me importa No te vas a ir limpio Por fin Ova está sacando Ese juego tan excepcional Que tiene de analizar A las personas Y empezar a hacer Esos mindgames Tan puercos Que tiene Una característica Que tiene Ova Es que Llega un punto En el que se vuelve tan random Que no sabes Que mix-up te va a hacer Si exacto Es una de esas personas Que puedes dejar Una opción del culo Y la impresión Exactamente Es la característica Que tiene Ova Y que lo destaca Como un jugador Bastante excepcional Aquí dentro De la comunidad De Querétaro Vemos como Tienen problemas A Chosen 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 No sabe como Reaccionarle No sabe como Jugarle Ova Reaccionando Perfectamente A todos los Golpes Que saca Chosen Y castigándolo De manera Contundente En las oportunidades En las que puede Así es Prácticamente Todo el tiempo Ova Está dentro De Chosen Presionando 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 Y Chosen Termina Con ese rango De medio Stage Que cada Pisa Al escogido Pero qué bueno Si no sabía Que iba a llegar Ese pito Para allá Todo ese match Será que Será que este Este match Termina En 1-1-1 Será que Ova remonta Será que puede Llevarse Todavía La gloria Y Chosen Ya empezó A leer Con función A pesar De eso Lo agarra Fácilmente Y yo Empecé A identificar Cómo castigar A Chosen Cómo se mueve Hacia dónde Va a ir Qué va a ser Yo creo Que lo mejor En esta situación Es campearle El Shield Al morgado Hasta que se le acabe Una vez Que se le termina Ya puedes Comarle Un poquito Más A decir Sí Oye Chosen De aprovechar Es el momento En los que tiene Para empezar A hacer cosas Y Ova Termina El encuentro Con un Neutraler Al parecer Están 1-1 Y van a regresar A Final Chosen pensando En una estrategia En qué va a ser Si quiere cambiar En personaje Si va a quedarse Igual Ova Teniendo Mucha tranquilidad En modo Modo Muda ¿Cómo se le llama A los Monge Shaolin? Monge Shaolin ¿Cómo se le llama Monge Shaolin? Monge Shaolin Vemos una vez más En este tercer encuentro A estos dos jugadores Excepcionales Ova Intentando castigar Lo que más puede Pero vemos Como Chosen Tiene completamente La ventaja Yo creo que Gana ventaja Más que nada Por el rango Que tiene su espada Porque Si Ova Lo agarra En un combo Siento que Lo puede castigar Como ahorita Acabamos de ver Los mindgames Por parte de Ova Exactamente El edge trump Que le hizo Ova De estar leyendo Todo lo que Está haciendo Incluso Los recoveries Como en este momento Esperemos que Chosen Guarde cordura No se desespere Y pueda Remontar Este match Esperemos que No le afecte Porque Chosen Pero suena que Siento que A veces Un match Un simple talk Le afecta Mucho por eso Si Eso También es parte De que Es un comprobador El ton es para El core Accimiento Hay Hay Por El Lo 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 Quiere mandar Por Pero Lo Consigue Hacer Un gringo Y El Es Una Buena Es Una Buena Es La Quiere Mandar Al Al Vodion Lo Vuelve Intentando Sigue Intentando No le Importa De ese Te Vas A Mori Y Tocina Castigando Castigando Todos los Todos Con El Este Es el Elemento Donde Chosen Tiene Oportunidad Remotar Si No Lo Con Sigue Tocina Se Lo Va A Comer Entero Y Vemos Que Ya Se Tiene Nueva Tocina Vamos Agachos De Estar Ofensivo De En 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 Ova Termina El En 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 Buen Juego Por Parte De Esos Dos Jugadores Y Este Muchacho Viendo Me Como Comento No soy quien me da.